Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día más aquí de CineMorfo, a la nueva crítica más, esta vez para hablar de Scream 6. Y les pregunto, ¿cuál es su película de miedo favorita? ¿Quiénes? ¿Quiénes? La sinopsis dice, tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro supervivientes abandonan para dar comienzo a un nuevo capítulo en la ciudad de Nueva York. Bueno, esta película está dirigida por los directores Matt Bettinelli-Olpe y Tyler Gillett, los mismos que trabajaron y dirigieron la película anterior de Scream 5, este soft reboot, ¿no? Esto como lo llaman, esta recuela, ¿no? Que fue en el año 2022. Y esta Scream 6, pues bueno, que ahora se ubica, se ambienta en esta ciudad de Nueva York, algo que no se había visto en la saga. Y bueno, pues yo la verdad tenía interés, porque a mí la película anterior me gustó, me gustó bastante. Creo que fue una película que, a pesar de que repetía cosas, sobre todo de la primera, y tenía un poco este sentido entre reboot y secuela, de ahí el nombre, ¿no? De recuela. Pues a mí me gustó bastante. Creo que tenía ideas frescas a esta saga. Y bueno, pues tenemos esta Scream 6. ¿Y qué me ha parecido? Me ha gustado bastante. De la anterior película, incluso, llegué a hacer debate con Sergio, con Google News Reviews, y con Manu, sexy crítico, de temporada de premios. Y esta película, como digo, me ha gustado mucho. Ahora mismo estoy en duda de si me ha gustado más esta sexta parte o la anterior. Pero bueno, yo, bueno, ya lo pueden veros. Yo soy gran fan de Ghostface. Es un personaje que, bueno, me gusta mucho. Las anteriores películas, las de Wes Craven, me parecieron películas muy, muy divertidas. Muy, bueno, pues este género de slasher, ¿no? Un poco que trajo a este género el personaje de Ghostface. Y bueno, pues, como siempre, empezando con los puntos positivos de esta Scream 6, lo que más creo que destaco, pues es el cómo ha aún más revitalizado y ha hecho que esta saga siga aún más de pie y con una mayor fuerza que, la verdad, yo no me imaginaba que lo iban a hacer de tan buena manera. La película tiene unas ideas muy buenas a nivel de dirección, ya metiéndonos un poco. Es una película con una violencia que me ha gustado mucho. La verdad, me ha sorprendido bastante la violencia que tiene esta película. Ya la anterior tenía un poco, pero creo que aquí tenemos al Ghostface más desatado, más... Perdón, ahora que están mis perros por ahí ladrando, este... Tenemos al Ghostface más... Más brutal, más violento, y la película, por esa parte, es que cumple e incluso sorprende. A mí me ha sorprendido, de verdad, bastante a nivel de violencia los personajes. Tenemos, bueno, en el reparto a Melissa Barrera nuevamente, aquí en Ortega. Tenemos a Courtney Cox y no tenemos a... Bueno, pues, a Sidney Prescott, ¿no? Y, este... Se me ha olvidado el nombre de... Bueno, perdón. De Nick Campbell, no tenemos a Nick Campbell, pero sí tenemos a Courtney Cox. Y se le llega a mencionar, ¿no? A Sidney. Y, bueno, algunos otros que ya teníamos de actores secundarios por ahí. Y algún que otro añadido al reparto. Pero, bueno, las protagonistas siguen siendo esta Melissa Barrera y Jenna Ortega. Que, la verdad, están muy bien las dos. Estas dos chicas hacen un papel muy bueno. Y Courtney Cox, en el poco tiempo que están, la verdad, me ha gustado. Y me gustan todos los secundarios que tenemos por ahí. Así, bueno, por otra cosa que, la verdad, tengo que destacar mucho. Son, particularmente, algunas escenas en cuanto a la tensión. Es una película que genera, de verdad, mucha tensión. A pesar de que no es una película con... Con... Bueno, con demasiado terror. Scream nunca se ha caracterizado por ser una saga de terror como tal. Pero la intriga y el... Esa tensión que te genera, esta película lo ha conseguido muy bien. En la escena de la tienda. La escena... Hay una escena, sin hacer mucho spoiler. En donde tienen que pasar de un edificio a otro a través de una escalera. Esa escena. Y la escena del... En el tren. Esas escenas, ya, solo por eso, la película me ha gustado mucho. Es el nivel de tensión de cómo la imaginación para crear esta tensión. De verdad, que me estoy repitiendo mucho. Pero es que, de verdad, la imaginación que tienen los directores y el equipo creativo. Para ponerte en contexto de este uso también un poco del Halloween. Que tenemos presente en la película. Con el personaje de Ghostface, ¿no? Y la máscara, todo el juego de las máscaras. La verdad es que la película, en ese aspecto, para mí, cumple de muy buena manera. Y otra de las cosas, la comedia. Tiene una comedia negra muy buena. Una sátira. Sigue siendo una película que, bueno, de alguna forma, referencia mucho. Bueno, con el propio Scream, ¿no? Este nombre que ponen como... Ah, esto es una recuerda. Pero la secuela de la recuerda. Pero todo este juego, ¿no? El cómo ellos mismos son conscientes de que la gente sabe lo que es esto. Que la gente sabe que ellos mismos, pues, de alguna forma están... Creo que es un homenaje, de verdad. Están homenajeando muy bien lo hecho por Wes Craven. Ya en la anterior me parecía que la película o el equipo creativo respetaba muy... O de alguna manera muy buena a la saga. Pues, en esta película, aún más si cabe. Y de verdad es que me estoy llenando de cosas positivas. Pero a mí la película me ha... La verdad es que me ha convencido totalmente. En el guión tenemos a James Van Der Riet y a Guy Busiek. Y la verdad es que el guión, la verdad, creo que cumple muy bien. Ya hablaré de cosas que no me han terminado de convencer. Pero bueno, en general, la película, en cuanto al guión, los personajes, la dirección y la intriga. Cumple de manera muy positiva. En la música tenemos a Sven Folkona y a Brian Tyler. Y bueno, no es una música tampoco que te vuele la cabeza. Ni que vaya a pasar la historia de la música para películas de slasher. Pero cumple, acompaña de buena manera. Y bueno, es una película de 123 minutos. O sea, unas dos horas más o menos. Y la película tiene un ritmo muy bueno. Un montaje que creo que también está bastante bien. Y bueno, para hablar de cosas negativas. Del por qué tampoco es una película tan sobresaliente. Estas películas nunca lo han sido. Pero bueno, esta tampoco está exento de ello. Lo que menos me ha gustado sería el inicio de la película. El propio inicio creo que es un inicio un poco apresurado. Tenemos este tema de lo de siempre. Que te gustan las... ¿Cuál es tu película favorita de terror? Todo esto. Llevado a un lugar diferente. Eso me ha gustado. Pero después, el cómo se van dando ciertos acontecimientos. Y cómo conectan un poco con la anterior película. Es donde a mí la película se me hace un poquito más débil. Eso es lo que menos me ha gustado. Y en sí, el tercer acto. Un poco la revelación más bien. No tanto el tercer acto en sí. Pero la revelación de quiénes son los asesinos. A mí, ya en la anterior era un poco... Bueno, en la anterior era un poco más sorprendente para mí. Aunque tampoco del todo. Pero aquí, dices... Bueno... Puede llegar a sorprender. Pero dices... Tampoco creo que está tan bien manejado. Y al final son personajes que... Hasta antes de eso decías... Bueno, son personajes un poco de pacotilla. Bueno, estaban ahí de fondo. Pero no quiero hacer mucho spoiler. Para no revelar, al fin de cuentas, lo más importante. El giro que tiene la película. Pero... Por dónde iba un poco la película. Me está gustando un poquito más. Pero bueno. Se ha tomado esta decisión. Es lo que... O sea, si la revelación hubiera sido un poquito más satisfactoria. Yo creo que esta película la pongo de sobresaliente. Casi, casi. Pero bueno. A pesar de esto, la película, como digo, me ha convencido mucho. Me ha parecido una película súper entretenida. Una película con momentos de tensión, de intriga, muy bien manejados. Y que de verdad, para mí, pone a esta saga más viva que nunca. Más viva que nunca. Te dan ahí pinzitas que ya te venían dando desde la anterior película. Para una posible Scream 7. Que se me ha gustado. Y yo totalmente he puesto para esta saga. Para que continúe. Mientras se haga bien. Yo creo que no hay por qué... No hay por qué... Sepultear una saga que de verdad está haciendo las cosas tan bien. No es como con Halloween Dance. Que la película fue un total insulto al personaje de Michael Myers. De Louis Stroud. Aquí, sí se ha hecho de una buena manera. Y esos homenajes al cine de terror y slasher. Pues notas el cariño que se le tiene a este género por parte de sus creadores. Así que bueno. Pues nada. Para mí está Scream 6. Mi nota para esta Scream 6. Es de un 7. Y bueno. Pues si ya la han visto. Díganme qué les pareció. O si no. Si la esperan. O no la piensan ver. O bueno. En general. Qué tan fans son de esta saga. Les han gustado las anteriores películas. O no. Y bueno. Como siempre los estaré leyendo en los comentarios. Y nada. Si les ha gustado el video. Pueden regalarme un like. Esto me ayudaría mucho. Si no están suscritos. Suscríbanse para seguir apoyando el canal. Bueno. Un abrazo. Y nos vemos. Adiós.